Sube y baja la pelota, sube y baja en lesión, sube y baja la pelota. Los reyes van a traer juguetes a los niños pobres. Sube y baja la pelota, sube y baja la pelota. La pelota sube y baja la pelota, sube y baja la pelota. Las lágrimas de todas no me van a traer. Los reyes no go, deben de traer muchos juguetes en el amigo party. ¡Uy! ¡Chaca! ¿Quién se acaba en ser músico? ¿Pero había otra de Marta? ¿Susana o cómo? ¿Quién se acaba en ser músicos? ¿Quién se acaba en ser músicos? ¡Oh, Susana! Gracias a los reyes que me trajeron este piano. Y sus reyes no. ¡Susana! ¡Oh, Susana, no llores más por mí! ¡Oh, Susana, no llores más por mí! ¡Oh, Susana, no llores más por mí! ¡Esos son fantasmas! ¡Y esta es la ave! ¡Ahí pica el otro! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.